Los viajes a través del tiempo son uno de los enigmas más grandes que han acompañado a la humanidad a través de los siglos. Se cree que existen artefactos capaces de llevarnos a otras épocas y hay quienes aseguran que existen portales capaces de hacerlo realidad. Enseguida, las teorías sobre el viaje a través del tiempo. El cilindro de Teichler fue una idea hipotética desarrollada en 1974 por el científico estadounidense Frank Jennings Teichler. Se supone que este artefacto podría servir para realizar viajes en el tiempo y alcanzaría una velocidad muy similar a la de la luz, el cual crearía un efecto que llevaría al pasado a todo aquel que lo usara. Su diseño era un cilindro muy largo. Viajar a la velocidad de la luz Esta es una de las teorías sobre el viaje a través del tiempo más famosas del mundo. Fue desarrollada por Albert Einstein e incluye ideas sobre la relatividad espacial que asegura que el tiempo avanza más lento dependiendo de la velocidad. Se buscaría alcanzar la velocidad de la luz. Sobrepasar la velocidad de la luz Esta teoría serviría para viajar al pasado, utilizando una velocidad superior a la de la luz. Para este fin, se debería contar con un sistema muy complejo que soporte esta altísima velocidad. Algunos investigadores afirman que algo similar ocurre en el CERN, o acelerador de hadrones. Agujeros de gusano Es una teoría creada por Einstein. Se cree que este tipo de agujeros actúa como puente entre el espacio y el tiempo, conectando dos puntos que permitirían enviar algún tipo de mensaje al pasado, valiéndose de pulso de luz. Vacío en forma de rosquilla Un grupo de científicos coincide en la idea de que el espacio puede curvarse hasta crear un campo gravitatorio que atrapa el tiempo y el espacio en su interior. El fenómeno tendría la forma de una rosquilla, y se podría elaborar una máquina que nos permita ir hacia el futuro a través del mismo. Cuerdas cósmicas Esta teoría respalda la idea de la posibilidad de crear conductos delgados, hechos de energía, los cuales se extenderían a lo largo del universo, para de ese modo distorsionar el espacio y el tiempo a su alrededor. El efecto túnel Esta teoría respalda la mecánica cuántica, y asegura que si se tiene una pequeña partícula con electricidad en su contenido, esta puede saltar hacia el espacio, y puede transportarnos hacia el pasado. Universos paralelos Esta teoría se basa en la idea de los viajes del tiempo, creando portales energéticos a universos paralelos que convergen entre sí, pues según varios científicos, existirían infinidad de universos que pueden permitirnos alterar el curso de los sucesos en el pasado y en el futuro. El bosón de Higgs Con el gran acelerador de partículas, se puede crear una poderosa máquina del tiempo, que provocaría un choque de partículas a alta velocidad, y serían capaces de atravesar el tiempo. Agujeros negros Cuando una estrella muere, se crea un agujero negro. Cuando esto sucede, puede crearse un anillo de neutrones que estaría girando a gran velocidad, y cualquiera que pase cerca a ese anillo, supuestamente podría llegar a un universo paralelo. Gracias. 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 Gracias.